Música Los periodistas y comunicadores sociales del Valle del Cauca tendrán la oportunidad de ampliar sus conocimientos sobre nuevas tecnologías de la información gracias a un diplomado que brindará la gobernadora Clara Luz Roldán a través de la Universidad San Buenaventura a partir de marzo Estamos realizando un diplomado en honor a todos nuestros periodistas y en su día especialmente, es una convocatoria que estamos realizando que nace desde nuestra señora gobernadora aquí con este diplomado lo que queremos es brindar todas las herramientas para nuestros comunicadores y periodistas en materia de transformación digital El diplomado tendrá una intensidad de 120 horas contará con clases virtuales y algunas secciones presenciales que le permitirán a los periodistas socializar lo aprendido La Oficina de Comunicaciones y la Secretaría de las TIC asumirán ese diplomado que irá dirigido a todos los comunicadores y periodistas de la región Desde este viernes 14 de febrero en la página web de la Gobernación podrán encontrar el link con el formulario para realizar la preinscripción Gracias por ver uno ¡Cracias! ¡Vamos! ¡Vamos! Neveje A A A A A A A ¡Gracias!